Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El colombiano Luis Sinisterra es el héroe y salvador en su visita a Goodison Park. Su equipo iba perdiendo, colocó la asistencia para el empate y al final del partido, marcaría para darle la victoria al Bournemouth sobre el Everton 2x3. Sinisterra fue suplente este sábado frente al Everton e ingresó en el minuto 65 para darle vuelta al partido. Everton ganaba cómodamente con goles de Kane y Dominic Carver-Lewin. El descuento del Bournemouth llegó en el minuto 87 con gol de Anthony Cemeillo. En el 90-1 llegaría el empate, gran cabezazo de Lewis Kut, asistencia de Luis Sinisterra. Y en el minuto 96, Sinisterra volvió a aparecer para darle la vuelta al marcador y anotar el 2x3 final. El Bournemouth es séptimo con cinco puntos, lidera al Manchester City con nueve unidades. Así reacciona la prensa inglesa al gol y asistencia de Luis Sinisterra. El diario Daily Mail de Inglaterra escribió, Los tofes capitulan tras liderar al 2x0 en el minuto 87 con Luis Sinisterra anotando el gol de la victoria en el minuto 96. Jordan Pickford hizo dos paradas para mantener el empate, pero no pudo evitar que el suplente Luis Sinisterra marcara de cabeza el gol de la victoria en el sexto minuto del tiempo añadido. Los jugadores del Everton lucían pálidos al final del partido y fueron recibidos en el vestuario por un entrenador furioso. El diario The Mirror escribió, El Everton fue abuchado tras perder ante el Bournemouth en un sorprendente derrumbe en Woodison Park. Bournemouth anotó tres veces más allá del minuto 87 para sorprender a los tofes, que estaban listos para conseguir una victoria sencilla y obtener sus primeros tres puntos de la campaña, pero la alegría se les volvió tristeza e ira con Luis Sinisterra cabeceando el gol de la victoria en el tiempo de descuento, tras un centro de Justin Kluver. El diario The Telegraph escribió, El Everton capitula de manera notable y desperdicia una ventaja de dos goles a tres minutos del final. Uno de los partidos más locos que se pudieron ver, el Bournemouth jugó horriblemente hasta el 87. La multitud de Woodison Park no se lo podía creer. Bournemouth descontaría con Cook y después llegaría la noche de Sinisterra. Asistencia para igualar el marcador y gol para remontar y obtener los tres puntos como visitante. El diario Sky Sport de Inglaterra escribió, Bournemouth protagoniza una increíble remontada en la Premier League. Sinisterra rugió hacia el espacio por la derecha y envió un hermoso pase donde se encontraba el capitán Cook, que se lanzó a la carga, recibe el centro con un potente cabezazo que le permitía conseguir al menos un punto. En el 90 más 5 no se puede hablar. Esto es simplemente indignante. ¡Qué descalabro del Everton! Iban ganando 2 por 0 en el minuto 87. Han perdido 3 por 2. ¡Es una locura! Otro balón al área encuentra Sinisterra libre desde 7 yardas de la portería. Cabecea hacia la red. Una increíble remontada. Una de las remontadas más asombrosas que nunca se han visto. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.